... Yo, María Eugenia Vidal, juro por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, observando y haciendo observar fielmente en cuanto de mí dependa la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, Dios y la patria me lo demanden. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios y por la patria, y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para aquel que he sido elegido, observando y haciendo observar fielmente en cuanto de mí dependa la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, Dios y la patria me lo demanden. Cuando decidí ser candidato a un segundo mandato, dije, y lo reafirmo, que de ahora en más voy a trabajar por la unidad de todos los argentinos. Ese será mi aporte. Superemos los fanatismos y los prejuicios y trabajemos juntos por el futuro. Juntos todas las fuerzas políticas y también esa gran mayoría de argentinos que aún no se siente parte de las viejas estructuras partidistas, pero quiere construir algo diferente. La democracia funciona con partidos que mantienen diversas formas de ver el mundo y que las defienden para que los argentinos puedan optar por cuáles de ellas se inclinan. Los grandes desafíos que tenemos por delante no pueden pensarse solamente desde la perspectiva de la ciudad. La ciudad forma una unidad en el área metropolitana, está rodeada de una provincia, es parte de un país federal, de América Latina y de un único planeta al que debemos cuidar. Debemos entender que los grandes problemas que nos aquejan sólo se solucionarán pensando más allá de esos límites que creó la política.